¡Aquí está Boca! ¡Aquí está el nuevo equipo de Arroa Barreina! A ver, a ver Vasco, el recibimiento para el ex técnico de Tigre. ¡Chilo! ¿Puede un técnico nuevo en 24, 48 horas imprimir su sillo o necesita más tiempo? No, yo pienso que el Vasco ya tiene un poquito de experiencia. Agarró el equipo en pocos días y lo pudo armar para afrontar este partido. Va a ser muy importante para él. ¡Sensaciones, Vasco! ¡Sensaciones de pisar la bombonera! Bueno, no, no quiere hablar el Vasco. ¡Aquí está Boca en la cancha! ¡Ya está Vélez! ¡Tenemos un clima bárbaro! ¡Es un partido grande el que esperamos! Alejandro Favri les cuenta, a través de fútbol para todos y para todo el país, a los 11 titulares de Boca. Orión será el arquero, como en todo el campeonato. Modificaciones en la defensa. Aparece Colasso, como lateral izquierdo. Está Marín, Echeverría, el Cata Díaz y Colasso. Un solo cambio, el ingreso de Colasso por Zárate. En el medio, aquí hay cirugía mayor. Herbes repite, pero juegan Gago y Meli como titulares. Vuelve Fernando Gago con la necesidad de ser uno de los referentes. Carrizo, acompañado de Acosta, que ante Estudiantes ingresó en el segundo tiempo. Y de único punta, otra vez, Jonathan Caleri. Este es el Boca, versión Rodolfo Arroa-Barrena. Primer partido. Habrá que ver si después se mantiene. ¿Cómo está el campo de juego, Diego? Bueno, está bueno. Sensaciones internas del Vasco. Allí está Arroa-Barrena y enfrente de este Boca está el líder. Está el equipo que ganó todo lo que tuvo enfrente hasta el momento. Se llama Vélez y tiene, y tiene a estos 11 titulares. Sale casi de memoria la formación de Vélez con el uruguayo Sebastián Sosa en el arco. La defensa que mantiene a los jugadores experimentados por la derecha. Cubero y Sebastián Domínguez, más el chico Fabián Cardoso. Y otro grande, Emiliano Papa, que marca punta izquierda de su defensa. En el medio, un juvenil rolón que hasta hizo un gol olímpico. De sábato junto a Cabral. Correa, la joyita que tiene Vélez con el número 7, vuelve. Adelante Prato, la figura hasta aquí del campeonato, acompañado hoy de Milton Caraglio, que le gana la titularidad a Roberto Nani.